ahora paso un poquito el detalle de cómo fue hecho este artilugio no tiene grandes explicaciones pero los voy a hacer algo rápido para que se entienda bueno primero corte una tabla del ancho como no preciso grandes hexágonos o en todo caso podría ser triángulos de 30 por 30 en ángulos de 30 corte una tabla de aglomerado de este ancho le hice estas dos guías se ve media sucia porque la estuve usando dice estas dos guías de madera que llevan irían en este lugar de la mesa de la sierra de mesa estas dos encajan de esta manera están con abejas que le pasé que la tengo preparada con aceite de lino y aceite de oliva entonces esto ayuda mucho a que esto camine de esta manera así tan ágil bueno después de hacer eso levanté la hoja hice este corte levanté la hoja para que quede de esta manera y así poder tener ya el ángulo sacar el ángulo de 30 grados con la escuadra hice el ángulo de 30 grados el cual me lleva a tener la madera colocada en esta posición que el corte sea ahí que sea perfecto el corte bueno ahí está mal armada esta manera ahí estaría ahí pasa ahí está pasando entonces si yo tengo que seguir haciendo los cortes siempre los cortes van a ser a 30 grados y después va a dejar un hexágono pero parejo en al hacer muchas muchas piezas de la misma manera todas me van a quedar de la misma medida y el encastre va a ser más prolijo para seguir con con esto después de haber hecho este trabajo le agarré esta madera que es la que está agarrada en el ángulo de 30 grados sacado por él la medida de la hoja le genere esta manita acá que era supuestamente estaría no estaría bien ahí tendría que estar puesta acá de esta manera tal vez le haga otra acá no la voy a sacar y le genere esta prensa donde pongo la pieza cuando está antes del primer corte entonces al poner una pieza larga antes del primer corte me da más espacio para acá atrás para acomodarla siempre poniéndola apoyada acá en esta regla que es la de los 30 grados el primer corte va a ser que genere este corte recto que éste va a ser el que va a girar luego de eso se pone la madera que es la que le da la continuidad a los siguientes cortes al tener el primer corte de acá vamos a cambiar la otra madera porque está no está cortada y no voy a aprender la máquina ahora al ya tener cortada en la primera y vuelvo a conectar la prensa acá la giro y sigo haciendo el resto de los cortes la giro y sigo haciendo el resto de los cortes o sea ésta se saca para hacer solamente el primer corte bueno no sé si la explicación fue buena mala o no pero para una producción que tengo que hacer unos 100 120 de estos me va a servir espero que les haya servido cualquier consulta espero sus preguntas no acá me preparé este artilugio para poder cortar hexágonos en este tamaño y que todos salgan iguales lo hice sencillo para la sierra de banco estas son las guías el banco que yo tengo tiene las guías muy finitas después le pasé un poco de cera de esta manera la madera ingresa por acá esto como ejemplo la madera ingresa por acá se hace el primer corte después que se hace el primer corte esto va a ser el segundo después se va girando y a medida que se va girando se van haciendo los otros cortes hasta hacer el quinto corte que va a formar este hexágono en este hexágono lo hice de prueba uno que tenía mal hecho lo que logré es dejarlo y lo dejé pegado acá para reforzar un poquito más esto una vez que ya la tengo ahí el ángulo de acá es de 30 el ángulo es de 30 y está preparada para hacer el primer corte se saca y ahora voy a hacer el segundo y trabajamos la madera que va a guiar para que sigue en los 45 grados en los 30 grados Un poquito ahí, se aprieta ahí, el primer corte se apoya aquí, y ahora voy a hacer el segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta manera me van a salir todos iguales. Bien, ahora que ya la tengo lista y medida, lo que voy a hacer es corregir todos estos. Que en algún momento los hice y me quedaron desparejos, me quedaron de distintos tamaños. De distintos trabajos que hice me quedaron de distintos tamaños. Entonces lo que voy a hacer ahora es dejarlos todos igual. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!